Nuevo escándalo en la familia Espinosa Monasterio. Espinosa fue condenado por una obra ilegal que le endosó al productor de ocho apellidos vascos. El cineasta David Naranjo se ha convertido en el protagonista de una película de terror. Según el país, este es el guión del nuevo presunto pufo urbanístico de la pareja de los verdes. En 2005, la pareja Espinosa Monasterio, muy ilusionada, compra esta casa de dos plantas en un barrio bien de Madrid. Espinosa solicita al ayuntamiento una licencia para una obra menor. Pero cuando se presenta la inspección, descubren que la obra menor era en realidad la reforma completa del sótano, convertida ahora en toda una planta habitable con cocina incluida. Vamos, que si tardan un poco más en inspeccionar, se encuentran el Taj Mahal. Además, la responsable del proyecto era su mujer, Monasterio, que recordemos, aún no era arquitecto colegiada. Relájate usted. En 2010, llega la sentencia que condena a Espinosa por esta obra ilegal sin licencia. La multa, 17.784 euros. Y el ayuntamiento ordena la demolición de las obras. Pero en lugar de cumplir y demoler, la pareja vende la casa por 1,1 millones de euros. Todo transcurre en calma. Hasta 2016, el comprador, productor de cine, descubre que existe una orden de demolición de parte de su casa. Ahora debe afrontar el gasto por un valor de 22.000 euros. Esta mañana, Espinosa de los Monteros ha tenido que dar explicaciones. ¿Se han estado convenado usted? No quiero seguirme con temas personales.